esto es guilla era news con dr manix en vídeo max 2 esto es genius fuimos directamente al meet and greet de sangre nueva donde nos invitó nardo quien está presentando junto a más flow este nuevo corillo de artista que se integran a la familia tenemos una imagen exclusiva de lo que pasó esa noche allí veamos guilladera mani aquí estamos sangre nueva el photo shooting de sangre no están todos los chamaquitos nuevos muchachos saludo aquí a guilladera oye mani sabes lo que es sangre nueva sangre no es el disco de todos los nuevos talentos que en aldo y más flow looney tune el y nesti tiny bones todos hemos escuchado y escogimos un escogido de toda esta gente que son los chamaquitos que vienen ahora bien fuerte con tengo a dar y yankee con tommy viera tengo a tego con abran ticayqui tengo a estor con yo mal tengo a toni dice tengo a toda esta gente tengo a diely lobo con yandel tengo a wisin con franco y ustedes van a decidir cuál de todos estos chamaquitos va a ser el próximo cangri del género sangre nueva y ahora sí mani que estoy con los nenes míos el weaver el ale y más flow aquí tengo a mr phillips nesty bones y giral esto es más flow espéralo en sangre nueva weaver y ale todo el mundo ya tú sabes la vamos a dejar caer bien duro mani más flow sangre nueva yandel ya tú sabes aquí apoyando lo que es sangre nueva nardo el productor ya tú sabes que ahora viene a repartir el bacalao como productor sangre nueva y de dónde viene de los sobrevivientes que ustedes creen gadiel y el lobo tú sabes que después no vengan a pedir cacao jajajaja bueno mi gente habla w el sobreviviente el gran nardo que es uno de los yo creo que de las personas que están detrás de todo el éxito de todos los grandes de reggaetón a nivel mundial y franco el gorila que es uno de los nuevos talentos que el sobreviviente y andele están promocionando y y zumbándolo de lleno lo que es el género de reggaetón yo creo que esto es un proyecto que recoge todas las características para hacer un éxito porque detrás de estos chamaquitos que son nuevos están todos cangri está daddy yankee y andele está héctor el pambino está teo calderón hay muchos artistas grandes que están promocionando y patrocinando este este aquí te vengo a presentar el otro más de los míos este es el niengo flow que sale con el boltio no pudo venir el boltio y por aquí está niengo flow espéralo en sangre nueva y sabes que que también te así que espéralo en sangre nueva tengo a todos los próximos cangri aquí están tomiviera y cochi de sangre nueva de rosa a chabau aguanta chiquilla aguanta hola puerto rico se presenta n o t t y llega hoy les traigo sangre nueva sangre nueva es lo que necesita el género para seguir hacia adelante la gente de más flow family nardo héctor el bambino nelly se han encargado de recompilar a los mejores talentos nuevos que hay en la calle ahora mismo parte de eso es ariel el puro parte de money machine así también como cartier el que brilla con luz propia donde la compañía que todo lo que tocamos es oro porque todo lo que tocamos es oro porque cada vez que salimos para la calle cada vez que le hacemos ritmo a alguien son palos lo que hacemos y no es de menos esperar de ariel el puro el duro y cartier el que brilla con luz propia bueno mi gente mi participación en sangre no es básicamente la línea de ariel el que me conoce me conoce por el tema dale duro al flow que salió en bando corrupto 2 y medio y vamos por esa misma línea poner a perder a la toda esa gente un tema trabajado por nelly el alma secreta y nada como dijo nardo ustedes van a escoger los mejores del disco yo sé que money machine van a ser los mejores los que van a dar los palos del disco así que mi gente ya sabe sangre nueva ariel el puro duro y acá el piel sangre nueva gente money machine bueno papi nos encontramos aquí en el photo shooting de sangre nueva ya tú sabes todo el mundo trajo los pupilos yo traje uno de los míos el brother así que todo el mundo pendiente a sangre nueva yomal yomo y ese número más de cantantes para los sangre nueva vamos a matarnos en la raya el bambino el de la presión espera mani y sabes que aquí sí que tengo otros más que van a ser los cangri los del tego los negritos del bata abrante y caico ya tú sabes sangre nueva viene fuerte tengo aquí están los negritos de los días a fuego este y todos los jueves ven a disfrutar de las noches de guiara con estilo en café estilo en la avenida piñero por sólo cinco dólares disfruta del mejor hip hop y reggaeton toda la noche a cargo de los días del momento café estilo los jueves cinco dólares y ya era con estilo todos los sábados flow la discoteca en el teatro la discoteca de jay nelson ven a disfrutar con dj nelson y sus dj la mejor música cantantes de vivo y el mejor ambiente con las mujeres más lindas en flow la discoteca todos los sábados en el teatro todos los domingos más flow la discoteca el club play servido san juan la discoteca oficial de los domingos tres pisos de puros jangueos los mejores dj dj metro dj assassin y dj dynamite podrán atripiar con el mejor hip hop y reggaeton toda la noche los domingos más flor la discoteca en club placer si quieres saber qué está pasando con tus artistas y donde es el jangueo quédate aquí en guiara news esto es guiara news con doctor manix en vídeo max 2